Las abejas son premonitorias, seguidores de las apis melíferas aseguran que la aparición en una baranda del pequeño enjambre que esta semana activó el poder de reacción de los bomberos de Bogotá se debió a las 15 mil flores que empezaron a llevar los diseñadores para adornar la ceremonia de posesión. Además de los escoltas, un grupo de bomberos está en alerta por si algo se incendia o por si tienen que volver a sacar algún otro enjambre de abejas de la plaza de Bolívar. 15 tallos están adornando la tarima en la que en pocas horas estará posesionándose Iván Duque, sin embargo el aroma de los llamativos ornamentos es atractivo para los insectos de aguijón que han sido objeto de críticas por parte de algunos simpatizantes del nuevo mandatario. Pero en esta ocasión no dirán que fue Gustavo Petro el autor intelectual, fue el propio gobierno de Duque el que pidió a la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores que suministrara los arreglos para decorar la posesión y que si es posible que se controle el ingreso de insectos a la zona. No se sabe si son las rosas, los crisantemos, las astromelias, los lirios o los claveles las favoritas de Duque, sin embargo a Zócol Flores espera que el mural floral que estará detrás de su discurso combine con la decoración azul que protagonizará el evento presidencial y que al finalizar el día terminarán en la casa de Nariño adornando el nuevo hogar de la familia Duque Ruiz en su primera semana. Lo que queremos con este tipo de colores que son unos tonos más pastel queremos darle como un toque diferente también a la decoración y a todo el montaje que va a tener la posesión presidencial. A Zócol Flores asegura que es la primera vez que participarán en una posesión presidencial y que por eso decidieron escoger un wedding planner experto en flores para que la decoración dedicada a Iván Duque sea una de las mejores en los presidentes que se han posesionado. Todos los colombianos se sientan muy orgullosos de sus flores y de todo lo que significa también a nivel social el sector floricultor para Colombia, se generan más de 130 mil empleos, el sector floricultor colombiano representa el 20% del impuesto de renta del agro para el país. Afirman que muchas personas no valoran la importancia de las flores que le dan un significado de vida al ambiente. Además resaltan que Colombia es el segundo país exportador de flores y que por eso se debe empezar a resaltar la calidad de estas en el país. Hemos hecho que las flores de Colombia siempre se vean de una manera elegante, exclusiva, que se vea como un producto de lujo, hemos creado diseños maravillosos con las flores de Colombia. 600 bomberos en alistamiento preventivo, 8 carrotanques y 3 máquinas de rescate estarán abejas por si las moscas.